Sobre un cuerpo de 2 kg de masa actúa una fuerza de dirección y sentido constantes pero cuyo módulo aumenta con el tiempo según la función f igual a 2 por t más 1. Suponiendo que en el instante inicial el cuerpo está en reposo, es decir, que la velocidad inicial del cuerpo es 0 m por segundo, determinar el espacio recorrido al cabo de 6 segundos. Tiempo inicial 0 segundos, tiempo final 6 segundos. Sobre un cuerpo de 2 kg de masa actúa una fuerza. Bueno, tendremos que calcular la aceleración, ¿vale? La aceleración, si la fuerza es igual a la masa por la aceleración, la aceleración será la fuerza partido la masa, ¿vale? Entonces nos queda que la fuerza es 2 por t más 1 partido 2. Es decir, la fuerza tiene una expresión de t más 1 m partido segundo al cuadrado. Luego, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Y nos piden el espacio recorrido. El espacio recorrido es el espacio inicial, yo escribo la fórmula, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sustituyendo, nos queda que el espacio recorrido es igual a 0, que vamos a suponer el espacio inicial. Veloce inicial también es 0, más un medio de la aceleración, que es t más 1 por el tiempo al cuadrado. Y nos queda que el espacio tiene la expresión 1 medio por t más 1 por t al cuadrado. Con lo cual, a los 6 segundos será 1 medio por 7 por 6 al cuadrado. 18 por 7 es 126 metros. Y no da. No. Veamos en qué la hemos podido liar. Cuerpo de 2 kilogramos, aceleración fuerza partido masa. La fórmula es 2 por t más 1. La fórmula es espacio inicial, más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. El tiempo es 6, 6 más 1 es 7, 7 por 36 dividido por 2 es 126. A ver, 7 por 5 al cuadrado partido 2, 7 por 4 al cuadrado partido 2. Se han equivocado. Tienen esta manera, ¿no? La han liado. Es 126 metros. Hay que fiarse de las soluciones hasta cierto punto. ¿Vale?